EEP El esmame ya está atrás, ¿te ves? ¡Melo a poco! ¿Lo ha pasado? ¡No vete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bailando! 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 ¡Bailando, antes! ¿Quién es estar conmigo? ¿Quién es mi amor? ¿Me miras sin la pierna de otra dimensión? ¡Que los daigües! Yo puedo mirarte bailando, 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 bailando. Aprovecha, aprovecha. ¡Hola! ¡Primer plano! ¡Hola! ¡Viva los piratas! ¡Viva Lidia! ¡Viva!